and ask God for a special blessing for this evening. Escúchame, antes de que hagas tu demanda para hoy, te explico. Los domingos tú vienes a aprender los secretos para la vida. Los miércoles no. Los miércoles vienes a recibir las herramientas para triunfar en la vida. Así que las demandas de un miércoles deben ser más amplias, más visionarias. Hoy tú no vienes a que Dios te dé algo, hoy vienes a que Dios te equipe para hacer algo. Levanta tu mano, haz tu demanda al Señor y vamos a orar. Comienza a orar, Maranata. Comienza a pedirle a tu Padre. De acuerdo a tu petición, a tu pasión, a tu fe, hoy sea hecho para ti. Gracias, Padre, gracias. Te alabamos, te bendecimos, te damos honra, te damos gloria. O declaramos tu paz sobre este lugar, Espíritu Santo. Que tu palabra traiga edificación y gloria. Que tu palabra pueda bendecir nuestras vidas. Padre, queremos herramientas con las cuales podamos construir una vida de gloria. Queremos seguir creciendo como un ejército intercesor. No solo preparamos nuestras manos para recibir lo que nos das. Sino que preparamos nuestra vida para recibir los instrumentos para operar en victoria. Pero preparamos nuestras vidas y tu bendición sobre este lugar en el nombre de Jesús amén y amén pueden tomar asiento amén hoy nuestra escuela de oración número 133 la oración del vencedor diga conmigo la oración del vencedor diga a la que está a su lado ¿eres un vencedor? dígale ¿eres un vencedor? dígale por tu oración te conoceré usted sabe que uno conoce a la gente por la forma de orar esa persona comienza a orar padre yo no soy nada yo no valgo nada yo soy un gusano de la tierra efectivamente eso es lo que debe ser pero una persona pero una persona que ora con palabras de victoria es porque está en victoria cree en la victoria y la victoria le llega a su vida hoy vamos a hablar de cómo es la oración de un verdadero vencedor de la vida Romanos 8 35 al 37 ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó el apóstol Pablo hace una pregunta habla de ¿quién o qué cosa nos puede separar del amor de Cristo? el apóstol Pablo pregunta ¿quién o qué nos puede separar del amor de Cristo? habla de tribulación angustia persecución hambre o desnudez peligro o espada y pregunta ¿qué de estas cosas me puede separar de Jesús? lo primero que tú tienes que aprender esta noche es cambiar el concepto de lo que es una vida victoriosa la gente cree que una vida victoriosa es una vida que es ausente totalmente de dificultades y adversidades estoy en victoria es decir no tengo problemas eso no es verdad eso no existe una persona podría estar en victoria y vivir luchas tribulaciones angustias persecuciones hambre desnudez y espada las cosas que relata Pablo todas estas cosas pueden estar en tu vida y ser un vencedor ¿cómo lo logras? por el amor de Dios si tú estás metido en el amor de Dios tú eres un vencedor aunque estés en los caos más terribles de tu vida el versículo siguiente dice como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero es curioso según el apóstol Pablo tu victoria se define cuando los hombres comienzan a contarte como una oveja que está en el matadero esto es contrario al concepto del mundo en el mundo se supone que el vencedor es el que es capaz de matar a otros pero según el apóstol Pablo un hombre una mujer vencedora es la que tiene una opinión de parte de otros y dicen ese está como una oveja para el matadero ese lo llevan es muerto mejor dicho le lavaron el cerebro cuando todos los hombres te dan como un perdedor porque tú estás siguiendo a Jesús es donde verdaderamente empieza a nacer una condición de vencedor en tu vida por eso cuando los hombres allá afuera te aplauden y dicen que vas muy bien preocúpate estás haciendo algo malo porque si la gente que Dios descarta te aplaude a ti es porque tú eres igual que él pero cuando la gente que te critica a ti es la misma gente que Dios dice no me sirven es decir que tú estás haciendo algo diferente y es algo agradable a Dios es por eso que Dios nos compara con águilas y no con gallinas porque las águilas vuelan alto y consiguen su comida a las gallinas hay que tirarle maíz o comen lombrices algunos están esperando que la gente por ahí les tire les tire maicito para poder subsistir te felicito eres una gran persona te lo está diciendo alguien que Dios no aprueba versículo 37 antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó el amor de Dios por nosotros permite que las situaciones difíciles sean el instrumento para Dios mostrar la victoria en tu vida escúchame lo que Dios te dice lo que tú hoy ves como una segura derrota hablo de lo que ves como una derrota por mantenerte firme en los principios de Dios eso que hoy tú dices fracasé voy mal he perdido según el apóstol Pablo es solo el camino que te asegura la victoria tú necesitas saber que tu momento difícil solo está presagiando un salto de gloria que va a caer en tu vida en cualquier momento dale fuerte ese aplauso señor cuánto aquí quieren ser vencedores y más que vencedores hemos pegado muy duro a eso los cristianos en las últimas décadas no vencedores somos vencedores y hemos logrado tener un lenguaje de vencedores con una vida derrotados no, no yo lo he visto mucho he visto muchos cristianos con un lenguaje de vencedores y son unos perfectos derrotados cuál es la clave para que tú puedas vencer esta es una escuela de oración y aquí queremos aprender claves para ser verdaderos intercesores vamos a mirar según la palabra tres claves esenciales para la oración de un vencedor estamos todos enchufaditos diga al que está a su lado diga al que está a su lado no se trata solo de orar se trata de orar como un vencedor ok apocalipsis 12-11 es el marco para la enseñanza de hoy ahí están las claves para tu victoria pregunto una vez más cuántos quieren vencer cuántos quieren que el cielo diga que son vencedores hombre porque que en la calle digan no este un gran vencedor pero me lo digo un perdedor yo quedo como temblando el concepto de vencedor dado por un perdedor lo convierte a uno algo así como en un gigante en miniatura más o menos sería así que no esperes los aplausos de los perdedores es más importante el aplauso del cielo a cuánto le gustaría que los vecinos le digan tú eres un gran vencedor a cuánto le gustaría que los vecinos digan tú eres un gran vencedor claro que sí pero cuánto le gustaría que sea Dios el que le diga ese es un vencedor eso sí es bravo discúlpeme que Dios diga ese hombre esa mujer esa familia esa pareja esa gente son vencedores si Dios lo está diciendo wow lo está diciendo el que todo lo puede aquí en Apocalipsis 12-11 es una una situación que ocurre en el cielo están viendo la iglesia y están viendo en la iglesia los vencedores cuando aquí hay vencedores levanten la mano yo lo veo levanten la mano si tú estás levantando la mano y eres vencedor tú estabas en esa escena esa es una visión profética del futuro así que ahí estaba tu carita si tú eres un vencedor dice así Apocalipsis 12-11 ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte les cuento la escena como es Apocalipsis 12 es una visión profética de toda la situación de la iglesia la iglesia es la mujer que está a punto de dar a luz y el diablo quiere destruirle su hijo en medio de esa escena el diablo es echado del cielo e inmediatamente en la visión profética aparece un montón de gente en el cielo que son los vencedores los que vencieron al diablo y entonces aparece la voz celestial que dice cuál fue la clave para la victoria de ese grupo de gente que está en el cielo cuántos estaban en esa foto yo estoy preguntando cuántos estaban en esa foto o sea si tú entregaste tu vida a Jesús y hay una visión de los que vencieron tú tienes que estar ahí si tú no estabas en esa foto preocúpate entrégate a Jesús hoy así que el cielo va a darnos la clave para la victoria la primer clave y es que la victoria está establecida por la sangre del cordero vio la multitud de salvos y dijo ellos le han vencido por la sangre del cordero ellos le han vencido por la sangre del cordero la primer base para tu victoria en la tierra es usar adecuadamente el poder de la sangre la sangre de todo pecador está destinada a ser culpable del pecado pero fue la sangre de Cristo la que nos ha liberado tu victoria está fundamentada en el poder y en los beneficios de la sangre de Cristo tenemos muchos beneficios por la sangre la sangre de Cristo no fue una sangre que Dios dijo bueno la voy a aceptar la Biblia dice que Jesús es un sacrificio preparado desde antes de la fundación del mundo Jesús decidió participar de carne y sangre para liberarnos a nosotros los perdedores de toda condenación y de toda derrota no hay forma de ser un vencedor en la tierra si la sangre de Cristo no está sobre ti hemos visto testimonios sociales por muchas décadas y por siglos lo relata la historia y lo hemos visto nosotros contemporáneamente gente que fueron verdaderos vencedores en la tierra llenos de dinero de posición y de autoridad y terminaron suicidándose sus hijos siendo unos desgraciados y ellos perdiéndose eternamente sin la sangre no hay victoria lo primero que tú debes asegurar en tu vida es el poder de la sangre de Cristo la sangre da mucho beneficio pero yo te cuento cuatro rápido primero por la sangre de Cristo hay perdón para tu pecado tú no puedes ser un vencedor hasta que no arregles tu situación directa con Dios y la única forma de arreglarlo es por la sangre de Jesucristo el segundo beneficio de la sangre es que la sangre anuló los decretos de tu pasado y de tus raíces humanas por tu cultura por tu familia por tu raza y por tus acciones pasadas hay unos decretos que te dan un perfil de perdedor según la Biblia cuando tú acudes a Cristo su sangre quita todos esos decretos y te hace libre hay gente que tiene un pasado lindo hay otros que tenemos un pasado feo para todos nuestro pasado queda sepultado cuando la sangre viene dice la palabra si alguno está en Cristo si alguno está en la sangre de Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas si tú tienes un pasado del cual te quieres deshacer la sangre de Cristo te ayuda si has tenido una vida de vergüenza la sangre es la solución para tu vida escúchame alguien dirá no no yo no yo he tenido un buen pasado ok te felicito pero escúchame si cuando te vas a la cama y te acuestas a dormir estás tú con tu conciencia solas empiezas a meditar y te das cuenta que tienes inclinaciones de pecado parecidas a las de tus padres inclinaciones de pecado parecidas al tío etel vino que te contaron que era de esta u otra forma cuando comienzas a darte cuenta que tus inclinaciones hacia el pecado se parecen al perfil de la cultura donde tú naciste debes llegar a la conclusión que el pecado no es algo que viene de afuera sino que está dentro en tu naturaleza y la única forma de liberarse es que te maten hasta que no te mueras no eres libre de esa maldición que llevas adentro allí Jesús aparece la sangre de Jesús se ofrece por ti y Jesús te dice yo te doy la oportunidad de empezar de nuevo de ser y construir una nueva vida no creas no creas que Jesús te dice vamos a arreglarte los detallitos que te faltan no diga al que está a su lado no sabes que te dice Jesús te es necesario nacer de nuevo así le dijo a Nicodemo necesita volver a nacer viejo por la sangre de Cristo tú vuelves a nacer y tienes una nueva vida y si alguno te quiere acusar de tu pasado o de las inclinaciones de tu perfil humano te escondes en la sangre y la sangre te hace libre el tercer beneficio de la sangre es que solo por la sangre de Cristo tienes la victoria sobre Satanás y el reino de las tinieblas un hombre puede pelear contra 10 30 40 50 y hasta matarlos a todos he visto hombres con unos cuerpos tremendamente fuertes siendo doblegados por un demonio en el cuerpo de una mujer yo he visto cuerpos de mujeres delgadas cogiendo a 5 o 6 hombres y levantándolos con los brazos de mujer y arrojándolos yo he estado ahí porque hay un tipo de fuerza que no es la fuerza humana es una fuerza que solo viene del cielo y se recibe por el poder de la sangre de Cristo en esa misma escena me ha tocado a mí levantar mi mano y en una ocasión me tocó en una escena de estas en una iglesia en Colombia una iglesia muy grande y el endemoniado uno de los endemoniados saltó a la tarima y cayó frente a mí y me hizo una parada como de judo una cosa de esta oriental y se le infló todo el pecho así pero de una forma sobrenatural y esa iglesia llena y me dijo te voy a matar y de esas cosas que usted no las piensa es el Espíritu que se las dice y le dije al hombre su poder es tan pequeño que con mi dedo pequeño lo domino la sangre te quema y pum en una tarima de este alto allá cayó pum una vez los poderes de las tinieblas solo se enfrentan con el poder de la sangre que los venció se llama la sangre de Cristo alguien dígame así como levantas pesas para tener músculos asegúrate de ejercitarte en la sangre para que tu peso sea espiritual ok y el cuarto beneficio son muchos pero quise sincronizarlos en solo cuatro solo por la sangre de Cristo tú puedes acceder a la vida abundante que Jesús prometió tú no calificas a la vida según el estilo del cielo por tu capacidad humana ni por tus obras ni por tu religiosidad tú a Dios no lo convences con nada de la tierra la única forma de acceder a la vida abundante es con la sangre del que murió en la cruz así que yo te recomiendo si tú tienes la idea de ser un vencedor en la tierra aplica la sangre en tu vida por la sangre cada día pides perdón por tus pecados por la sangre tienes poder sobre toda tentación por la sangre tus hijos van a la calle y tú sabes que están cercados y protegidos por la sangre cuando ves la noticia de la catástrofe en Toronto sabes que sobre tu casa y sobre los tuyos hay un cerco especial por la sangre tú estás seguro que ante toda dificultad dificultad que enfrentes vas a salir ganador porque la sangre ganó la muerte esa es la primera clave digale al que está a su lado para ser un vencedor requiere la sangre dígale sin sangre no hay vida eterna la segunda clave para la victoria dice yo le han vencido por medio de la sangre del cordero y dice y la palabra del testimonio de ellos la victoria viene a través de la palabra de tu testimonio tu victoria no se construye en tu boca pero si se engendra con tu boca no creas que por hablar bonito tú vas a ser un vencedor pero todo comienza con declaraciones de tu boca la victoria para ti se inicia cuando tú crees en tu corazón dice la Biblia allí se engendra en tu corazón el siguiente paso dice la escritura es que esa victoria desata la gracia cuando lo pones en tus labios la declaración la declaración de tus labios te hace participante de la naturaleza divina cuando tú hablas con tu boca las mismas palabras que Dios ha dicho en la escritura tú estás actuando como un hijo de Dios ningún otro ser en el planeta puede hablar los loros repiten no hablan claro que algunos parecen loros repiten nomás porque no son conscientes de lo que dicen y por eso la religión gusta tanto que son un montón de loros que aprenden a decir amén ya aprenden a decir amén gloria a Dios santo pero no hay ninguna conciencia en el corazón de lo que están diciendo tú eres el único ser sobre el planeta que puedes hacer lo que Dios hace hablar con tu boca tú te comunicas con el universo entero con la boca Dios habló con Adán y habló con Eva pero espérate fue con la misma boca que creó todo lo que Adán y Eva tuvieron para vivir en la tierra Dios dijo sea la luz la luz fue hecha y todo lo que dijo Dios con su boca se hizo realidad en el planeta cuando fue a ser al hombre no dijo sea el hombre dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza ahí hay un plan divino de la trinidad para ser a alguien hay un plan divino para ser a alguien y entonces ¿qué ocurrió? Dios con la mano hizo al hombre cuando lo tuvo hecho dice que sopló sobre el hombre aliento de vida sopló diga conmigo sopló el mismo viento la misma aire con la que habían hecho el universo ahora la puso en el hombre y ese mismo ser llamado hombre también puede como Dios hablar ¿qué es hablar? es saber mover el aire que tenemos adentro golpeándolo con las cuerdas bucales hasta que produzca sonidos adecuados yo veo el desarrollo de Judá ahora que está creciendo comenzó con pa ma pero ha ido creciendo yo como soy ocioso le enseñé una palabra bien difícil lámpara este es Drújula le dice lámpara ahora el muchacho cuando llega lámpara lámpara está buscando lámpara por todo está buscando un cazador de lámparas de mejor en familia él está ensayando tratando de mover el aire hasta que le salga el sonido que oye al papá a ti te están haciendo lo mismo en el espíritu tu padre celestial te está empezando a enseñar las primeras palabras de victoria tu debes empezar a ejercitarte no ha de faltar el loco que le diga a mi hijo venga para que hable conmigo Judá le toque la compambita y le diga y el niño le va a decir pero no están hablando nada la única forma que un niño aprende a hablar es cuando se le habla claramente sopa comida papá cama él no sabe repetirlo pero está oyendo diga conmigo está oyendo cada que tú vienes aquí Dios te está llenando tu oído de palabras de gloria hasta que aprendas a hablarlas no sólo para comunicarte con el universo sino para que como hijo de Dios empieces a darte el mismo estilo de órdenes que tu papá dio para crear esto hay algunos que ponen en sus labios palabras de derrota este hijo no sirve este país es una angustia yo vivo muy mal estás hablando lo que no conoces estás como judá que no está diciendo nada pero si comienza a poner las palabras de tu papá en la boca por su llaga yo he sido curado si me dio al hijo me da con él también de las cosas de donde viene mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra esa misma palabra que creó el mundo te va a ayudar a reconstruir tu mundo por las palabras que tú es por eso que el segundo la segunda herramienta para una vida de victoria es pulir tu forma de hablar tú no puedes declarar con tus labios las órdenes que te están dando las circunstancias momentáneas una circunstancia te pone síntomas ya los síntomas están en tu cuerpo lo que el diablo necesita es que tú los pongas en tu boca para que sean una enfermedad ya me cayó la quiebra huesos no la quiebra huesos no le cayó usted trajo la quiebra huesos el diablo le mandó un mensajero que se llama síntoma y usted lo recibió lo metió a su casa y lo puso a vivir con usted pastor pero es que yo estoy sintiendo lo que estoy sintiendo pues siente lo que sientes pero habla lo que tu papá dice confiesa con tus labios palabra de victoria y las circunstancias se tendrán que someter al poder de tu fe dale fuerte ese aplauso fuerte 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 nuestros labios deben dar órdenes a las circunstancias nuestros labios deben dar órdenes al mismo diablo algunos dicen no pero como reprender si el ángel le dijo satanás se va a te reprenda pastor si los ángeles no reprenden como va a reprender usted y es que Jesús no vino a morir como un ángel vino a morir como hombre como yo y me dio autoridad fue a mí no a los ángeles él me dio autoridad de hollar serpientes escorpiones toda fuerza enemigo a mí como ser humano los ángeles quisieron hacerlo pero no pueden porque Jesús no murió como un ángel allí entonces quiero recordarte que tu palabra tiene una capacidad de darle órdenes a las tinieblas ¿cuántos quisieran tener un alma de vencedor? porque hay gente que tienen todo para ser unos vencedores pero tienen un alma de derrotados que no la pueden ocultar mira mi casa mira mi carro mira mi dinero mírale el alma que todo lo que tiene es para ocultar lo perdedor que es he visto gente al revés no tienen un carro andan en un bus luchan para conseguir para la renta usted no les ve y dice este está perdiendo el tiempo en este país y usted habla un ratico con ellos y usted ve cómo sale la victoria de su adentro y usted ve que esa apariencia no es sino lo que usted alcanza a ver de un proceso de gloria en el que está por eso yo te digo hijo no te dejes dañar del mundo ni de los evangélicos envenenados por la victoria y el éxito humano tú estás en un proceso de gloria y tu alma es la primera persona que tiene que saberlo cómo hago para que mi alma sepa la victoria en la que estoy le tengo que hablar mi alma tiene que escuchar palabras que ella aprenda en lo que ella es y en qué situación está ya les he hablado sobre el rey david que para mí es un adelantado a su época ese hombre le daba órdenes a su alma un hombre perseguido un hombre rodeado de traicioneros todo el tiempo pero ese hombre daba órdenes a su alma en su boca ponía las palabras adecuadas alma mía solo en dios confía les he contado el famoso salmo 121 que como salía del corazón de él es como tiene verdadero valor los generales de david esos valientes se contaban por los números de asesinatos que cometían los generales los valientes de david se contaban por el número de asesinatos esos eran verdaderos asesinos pero asesinos en serie eso lo protegían a él y ese mismo hombre reunía a todos esos asesinos con todo su ejército y en vez de decirle vamos a la batalla piensa que puedes y podrás no en vez de decirle todas esas tonterías retóricas él daba un mensaje a las tinieblas y a su alma él se paraba ante sus generales y su ejército y decía caballeros alzo mis ojos a los montes de donde viene mi socorro me dijo que todo antes decía un grito de guerra y él le decía no 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 mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra es decir él decía cuando yo pongo en mi boca las palabras del que hizo los cielos y la tierra yo transformo los cielos y la tierra a mi conveniencia ocúpate de decirle a tu alma que las situaciones reales no son las que ella ve sino las que Dios determina con la palabra que tú puedes acostúmbrate a orar en sintonía con los decretos de Dios los decretos de Dios puestos en la Biblia solo sirven para hacer religión pero los decretos de Dios creídos en un corazón puestos en una boca son una información que cambia el mundo que mueve el cielo que detiene al diablo que cambia circunstancias y que convierte a un pequeño muchacho en un vencedor sobre gigantes ¿cuántos aquí son más que vencedores? diga conmigo diga que está a su lado aprende a hablar aprende a hablar cállate a la boca cuando su hermano comienza a decir tonterías cállate a la boca cállate a la boca usted lo ha vivido usted está en una situación difícil aparece alguien hecho a la semejanza de Dios te llama o te lo encuentras y ese hombre a la semejanza de Dios te tira un decreto pobrecito como este toca difícil está muy duro esto te caes por dentro porque esa persona sin fe fue hecho a la imagen de Dios está hablando en nombre de Dios y tú le estás creyendo como si fuera tu Dios porque el Dios de una persona es quien le da órdenes sobre sus circunstancias es por eso que nosotros somos pequeños dioses porque tenemos la capacidad de darle órdenes a lo que nos quiere ¿quieres ser un vencedor? ¿cuántos quieres ser vencedores? el testimonio de tu boca es clave la tercera clave es la victoria de la negación dice ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y la palabra del testimonio de ellos y la última parte dice y menospreciaron sus vidas hasta la muerte menospreciaron sus vidas hasta la muerte ok generalmente un hombre en victoria tiene la tentación de asumir la posición de héroe o sea hay una guerra ¿quién es el vencedor? que llega con el pecho erguido ganamos llega con los despojos de los perdedores ese es el que ganó pero en el espíritu no porque la persona que gana y tiene el botín de otro el botín la herencia va a asumir la posición de héroe ha visto cuando un equipo gana levantan las manos yo nunca he visto a alguien que perdió y diga perdimos bajan la cabeza pero detrás de ese festejo de triunfo tú como héroe podrías convertirte en una competencia del Dios del Cielo por ser héroe le quitas la gloria al que te da la victoria entonces Dios dice ¿qué hacemos? si le doy la victoria se cree que lo hizo él ahora entienden la razón por la que muchos evangélicos sufren más de la cuenta porque el día que Dios le da un milagrito así de grande voy a contar el testimonio de Dios bendijo y el poder de Dios aleluya si se ven unos verdaderos monstruos espirituales en el siguiente milagro te veo porque aquí la clave no es que tú te muestres como un héroe escúchame lo que te voy a decir y quiero que te quede bien claro en tu corazón la verdadera victoria de un creyente está constituida por miles de muertes congredadas cada que Dios te invita a morir te está invitando a morir cada que tu carne te invita a ganar te está invitando a ser un perdedor siempre que ganas con tu fuerza terminarás llorando y perdiendo ¿cuántos quieren vencer? tome su cruz y siga me dijo Jesús la victoria es una muerte continua es una negación a nuestro propio yo es un limitarnos a lo que podemos para hacer lo que tenemos como sé que estoy muriendo como sé que estoy muriendo hacia la victoria cuando mi carácter no es percibido por los hombres sino que se percibe a Jesús en mí cada que tú reaccionas un muerto jamás reacciona es porque está vivo detrás de esa reacción hay una derrota vestida de victoria saldrá vencedor sobre aquel al que le reaccionaste pero el Espíritu te mirará y te va a decir perdiste estás muerto ¿por qué no entiendes que no quiero que hagas nada? cada que te quieres levantar de ese hueco donde te he metido es para dañar lo que yo estoy haciendo dice Dios padre ¿pero qué debo hacer? yo tengo que vencer no estorbe en la película usted le toca de cadáver no se pare de ese bendito ataúd si usted se queda en el ataúd la película continúa y usted terminará ganando pero si usted se llega a parar de ahí la película se convierte en una película de terror ¿cuánto le gustaría que un muerto se levante? es terrible eso se siente en el espíritu cuando tú siendo espiritual reaccionas con tu carne uy se levantó el cristiano se le alborotó la chuleta la chuleta la carne la clave de tu victoria está en tu muerte cada que quieres ser protagonista será protagonista de tus desdichas pero mientras te dejes llevar mientras tú no te veas la victoria vendrá a tu vida Jesús te cubrirá de gloria porque sabe que un muerto no le puede robar nada escúchame aquí entrenó sin que lo sepa tu conciencia tú no eres de confianza Jesús te necesita muerto para confiar usted me entiende de que hablo con estar muerto hablo de morir a nuestro yo a nuestras reacciones cada que tú exiges derechos cada que tú pides que las cosas se hagan como tú quieres estás desplazando a Jesús te estás convirtiendo en el protagonista de tu trágico media la tercer clave para una vida de victoria es una negación constante tres claves para una vida de victoria sobre esto tienes que orar cada día lo primero la sangre de Cristo lo segundo cambia la palabra de tu testimonio lo tercero asegúrate de estar muerto diga no reacciones te siempre he puesto el ejemplo del muerto le echan tierra no no por favor me puede echar cuatro paladitas de la tierra allá para este lado por favor el muerto no opina no opine diga no opine usted lo mataron que dice ahí usted le toca quieto ahí quieto usted vence y usted verá la victoria en su vida pero antes de terminar cuánto tiempo llevamos predicando no sé cuánto tiempo llevo predicando estamos bien ya vamos a terminar escúchame cuántos quieren orar como vencedores ya tenemos tres claves pero tendríamos que hacer una pregunta muy honesta qué es una verdadera victoria porque hay cosas que tú puedes llamar victoria y tal vez no son ninguna victoria tú puedes estar orando y clamando para conseguir algo que tú lo llamas victoria pero Dios no qué es lo que Dios llama victoria está ahí mismo en el mismo capítulo en vez del versículo 11 devolvámonos vámonos al 10 y le voy a leer las claves de una victoria ¿cuánto quieren conocer las claves de la victoria? usted va a hacer la manito así así la manito la manito así así y la va a contar uno dice oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación la primer clave tu victoria está cimentada en la salvación de Dios cualquier cosa que arriesgue tu salvación es una derrota todo lo que amenace tu posición eterna con Dios te lleva a la derrota tú no puedes descuidar una salvación tan grande que costó tanto mientras tú no arregles tu situación con el que te dio la vida tú eres un perdedor necesitas mantener la salvación todo lo que amenace tu salvación sácalo de tu camino sea lo que sea escúchame lo que te digo lo que sea sea amigos sea trabajo sea dinero sea gustos sácale tu vida todo lo que amenace por salvación de lo contrario podrías lograrlo todo y ser un derrotado vamos con el dos dice oye una voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación y dice después el poder la verdadera victoria según Dios está cimentada en poder en un mundo donde se compite con fuerzas avanzadas tú requieres de poder pero un poder más alto que el del común de la sociedad necesitas el poder del cielo pretender ser un vencedor sin un ápice de poder te convierte en un charlatán religioso pretender ser un vencedor sin poder es una confirmación de tu ateísmo o al menos de tu autosuficiencia asegúrate de buscar poder de Dios tú tienes la salvación asegúrate de educar a tus hijos con el poder de Dios de trabajar cada día para hacer el dinero con el poder de Dios de ir a una universidad al colegio bajo el poder de Dios tengo a alguien enfermo en casa el poder de Dios tengo un reto profesional el poder de Dios tengo un enemigo que me ataca el poder de Dios desarrolla poder en tu vida y eso se desarrolla en una relación íntima con Dios diga conmigo salvación poder lo siguiente que dice el versículo dice y el reino de nuestro Dios la victoria de todo creyente está cimentada en el establecimiento del reino el hombre se hace un vencedor cuando lo que hace se relaciona directamente con el reino de los cielos todo lo que tú consigas asegúrate de saber para qué sirve en el reino como el reino de los cielos se beneficia de lo que tú estás obteniendo si el reino no se beneficia desecha lo que estás perdiendo tiempo podrías gastar tu vida consiguiendo algo que Dios al final te diga y yo para qué eso yo no me sirve mientras que tú te enfocas en el reino en cómo se acomoda al reino lo que consigues yo quiero decirte las cosas prácticas de la vida ¿cuántos quieren una casa? tener una casa una casa tú tienes que encontrarle el sentido al reino de los cielos de tu casa si no el reino de los cielos se te pierde y tu casa se vuelve tu reino domina tu corazón pero cuando tú entiendes que esa casa es para el reino de los cielos cuando tú estás buscando un lugar desde donde Dios levante una generación de gloria esa es tu casa hay propósitos eternos en ese down payment hay propósitos eternos para conseguir el dinero cada mes para pagar el reino está saliendo bendecido porque tú eres parte del reino y el reino está beneficiando porque tú eres parte de ese reino el carro que tienes tu profesión tu trabajo tiene que ser útil al reino de lo contrario no serás un vencedor jamás si el reino te requiere como un gran médico vuélvete el médico que el reino necesita pero si el reino lo que necesita es un zapatero lleno de amor convierte en ese zapatero y serás alguien vencedor dígale al estilo que está a su lado deje el complejo dígale deje el complejo que objetivos tiene el reino de los cielos con tus sueños que gana Dios con lo que tú estás soñando escúchame todo lo que no le sirve al reino de los cielos es pasajero es terrenal y la vida te confirmará una realidad muy triste es que todo eso es solo vanidad de vanidades todo lo que tú consigas y no sirva más allá del sol es vanidad de vanidades dijo Salomón a ver si me ayudan uno la salvación dice conmigo la salvación dos poder tres lo del poder es importante pastor y cuánto poder yo necesito de acuerdo a tus sueños tú no necesitas poder para cambiar el mundo tú necesitas poder para los propósitos de Dios con tu vida yo quiero ser el salvador del mundo me voy a devorar el planeta tierra en nombre de Jesús empecemos por cambiar el carácter de soberbio que tienes después hablamos de lo otro pídele poder a Dios para manejar tus hijos pídele poder a Dios para ser un buen empleado en la empresa donde estás a partir de ahí el poder se va a desarrollar y Dios va a llevarte de triunfo en triunfo y de gloria la cuarta clave para la victoria según la Biblia dice y la autoridad de su Cristo esos que habían vencido tenían autoridad de Cristo la victoria según Dios está cimentada en una vida de autoridad escúchame esto que quiero romperte los esquemas de la mentalidad social y humana de hoy la victoria de un hijo de Dios no es llegar a una meta hay gente que llega a la meta y sigue siendo un derrotado la verdadera victoria de un hijo de Dios es caminar hacia cualquier meta con autoridad de Dios cuando tú estás caminando en una visión de Dios para tu vida Dios te dará autoridad para quitar lo que se te oponga es por eso que tú no podrás ser un vencedor si no estás aliado con la voluntad de Dios Dios no te va a dar autoridad sobre aquellas cosas que Él no espera que tú hagas eso no significa que no las puedas hacer claro que las vas a hacer pero será para tristeza de tuya y de tus generaciones cuando recibas el trofeo de lo que has logrado sin autoridad de Dios dirás soy un vencedor el mundo te aplaudirá pero tal vez tus hijos no estén ahí para compartirlo tal vez no tengas familia tal vez tengas todo y cuando te vayas con tu trofeo a tu casa y te acuestes te sentirás más derrotados que antes de empezar tu plan de conquista asegúrate de moverte de moverte en la voluntad de Dios cuando te mueves en la voluntad de Dios nada te va a detener porque tú tienes autoridad del cielo para quitar lo que se te importa cada que se te aparece una dificultad en el camino te llenas de coraje porque lo único que te está confirmando el obstáculo es que Dios te ha dado una oportunidad para una nueva victoria si se me opone y estoy en la voluntad de Dios significa que lo voy a vencer alguien diga ven un aplauso al Señor es la clave vivir en autoridad toda victoria divina te lleva a ejercer autoridad espiritual no concibe un creyente vencedor sin que tenga autoridad espiritual no es que no tenga victoria vienen victorias pero no son las de Dios las de Dios vienen acompañadas de autoridad de donde sale la autoridad de un creyente de las muertes continuas que ha tenido cada que mueres te dan autoridad y la quinta clave para una victoria dice la palabra ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche tu victoria está cimentada en sacar de tu camino a la cruz la victoria de un verdadero creyente está ligada a la posición que él tiene respecto a Satanás yo te pregunto en qué lado de tu vida está el diablo si el diablo está a tu lado camina contigo tú estás perdido si el diablo está detrás de ti te está empujando al pecado si el diablo va delante de ti tú vas para el infierno pero si lo tienes abajo si lo tienes bajo tus pies puedes estar en la situación más difícil según la Biblia tú eres un vencedor porque una vez que tú aplastas al diablo bajo tus pies la victoria te llega porque te llega tú necesitas no sólo quitar el poder de Satanás sobre tu vida sobre tus situaciones sino que hay un arma poderosa del diablo para destruirte la acusación interna el diablo usa tu conciencia yo la he definido como una prostituta porque se vende al mejor posto tu conciencia te dice hágale una pecadita eso no es náusea o no le saca hasta la Biblia hágale todos somos débiles en el nombre de Jesús el Señor te entiende después de que pecas después de que pecas esa misma conciencia te dice pecador sucio cochino pervertido pero si fuiste vos la que me dijiste que lo hiciera y ahí no sabe que hace la conciencia pecador sucio usted usted yo soy buena usted malo usted el diablo siempre tratará de acusarte internamente para doblegar la imagen de Jesús en ti tú tienes que diferenciar entre lo que es tus actitudes de pecado y lo que eres tú no dejes que el diablo te acuse porque anula la gracia de Dios sobre tu vida cuantos quieren ser unos intercesores que tienen victoria cuantos quieren caminar en victoria lo que les acabo de decir son cinco condiciones de lo que es una victoria sin esos cinco no hay victoria te lo repito tú no puedes tener victoria si no estás salvo tú no puedes tener victoria si no tienes poder de Dios tú no eres un vencedor si no estás obrando bajo los delineamientos del reino tú no puedes tú no puedes ser un vencedor si no tienes autoridad de Dios para lo que haces y tú no puedes ser un vencedor si en el fondo de tu corazón el diablo te sigue acusando para que te veas como una cucaracha tú eres un vencedor ora como un vencedor como ora un vencedor un vencedor establece su victoria cada día en el poder de la sangre del Cordero un vencedor establece su victoria poniendo en su boca las palabras que Dios le da para su victoria un vencedor establece su victoria en una negación y muerte continua de su yo ¿cuántos quieren ser vencedores? ¿más que vencedores? ¿ahí tienen la clave? ¿cuántos desean decirle Señor yo quiero aprender a orar así? mire que Dios no le está pidiendo cosas fuera de lo normal le está pidiendo que se sujete a los delineamientos yo te pido que te coloques de pie este pasaje de Apocalipsis es una visión de los vencedores de los que vencieron al dragón a Satanás yo estoy seguro que ahí estás tú en esa visión estás tú tú vas a vencer siempre en toda circunstancia de la vida primero por la sangre segundo por la confesión de tu boca segundo por la confesión de tu boca y tercero por una muerte continua a tu reacción humana y tercero cierra tus ojos y di conmigo Padre Celestial yo quiero ser alguien vencedor y más que vencedor ayúdame a construir mi victoria a través de mi oración recibo el poder de la sangre soy libre de todo ataque diabólico por el poder de la sangre soy más que vencedor establezco mi victoria con palabras de gloria que pongo en mi boca en sintonía con tu palabra mi Señor con mi boca yo confieso para salvación establezco mi victoria con una negación continua voy a menguar para que tu crezcas mi victoria será una muerte a mi yo en el nombre de Jesús amén amén fuerte sea